Vamos a contar con Pedro Amador. Hoy nos va a hablar de en general marketing digital y todo lo que tiene que ver en general con la autoridad en Google. Pedro forma parte de la asociación. Oye, lo primero, agradecerte que nos hayas querido hoy esta tarde con el webinar compartir todo ese conocimiento que tienes acerca de este mundo. A veces desconocido como es el marketing digital y todo lo que tiene que ver con la autoridad en Internet, concretamente en Google. Así que nada, de primeras agradecerte tu tiempo y el esfuerzo en esta presentación. Bueno, buenas tardes. Un gusto. Buenos días para los que se conectan de fuera. Un gusto saludarlos desde Madrid. Lo primero, muchas gracias por aceptar esta invitación, para acompañarnos en este momento tan peculiar que nos ha tocado vivir. Muchas gracias por invitarme a vuestra casa, poder veros en uno a uno y estar con vosotros, ¿no? Y para poder contaros algunas cosas del marketing digital. Os quiero hablar desde la experiencia. Yo soy ingeniero informático. Además, reconozco que lo digo en mis conferencias. Mucha gente me conoce por mis conferencias. A veces estoy de felicidad, de coaching, etc. Yo soy obsesivo compulsivo. Y os cuento que hace un año y medio, un poco más, pues dije voy a... Digamos que yo tengo bastante conocimiento, supongo que como todos vosotros, de redes sociales, de muchas cosas. Pero hace un año y medio decidí ponerme en primera persona. Digo, voy a ver cómo hago autopromoción y me promociono en internet. Y empecé a estudiar muy profundamente muchas cosas que os voy a compartir ahora, que os voy a compartir con humildad, con la mayor de las ilusiones. Y que yo mismo reconozco que hace un año y medio habría negado. Así que espero que os guste lo que os voy a compartir. Os hablo desde la experiencia. Y vamos a ver, porque las cosas han cambiado mucho, mucho, mucho en muy pocos años, creerme. Os voy a compartir esta experiencia. Vamos a empezar con una pregunta inicial. ¿Quién creéis que tiene el poder en internet? Podéis aclarar aquí en el chat ahora, si lo tenéis ahí o en el teléfono. ¿Quién pensáis que tiene ahora el poder en internet? ¿Quién pensáis que tiene el poder en internet ahora? Venga, por aquí están hablando del cliente, Google, los usuarios, los millennials. Comenta por aquí Maribel también. Los buscadores, Google, Amazon, Yahoo, YouTube, redes sociales. Bueno, un poco de todo el mundo, ¿no? Pero vamos a ver, fijaros, esta gráfica es muy divertida. Este vídeo que vais a ver es muy divertido. Porque, bueno, yo soy de los que personalmente os decía, ¿no? Yo soy de los que primero me conecté a internet en la Universidad Autónoma de Madrid. O sea, yo soy, cuando nací internet ya estaba ahí. No digo el ARPANET de 75, digo que cuando empecé un poco en el mundo, que hasta hace el 96, y yo empecé a conectarme con el navegador, con el Mochila. En ese momento es el Mochila, ¿no? El que había, no, perdón, el Netscape. Estaba el Netscape y me conectaba a la Alta Vista, ¿no? Y no sé si recordáis cómo era el mundo antes, ¿no? Año 98 y tal. Messenger, Yahoo, Google. Entonces, cómo iba todo pasando, ¿no? Y hay cosas, el mundo ha cambiado muy rápidamente. Si os dais cuenta, en el 98, Yahoo se niega a comprar a Google por un millón de dólares. Fue muy peculiar. En el 2002, en el 2002, Yahoo intentó comprar a Google por 3 millones de dólares y Google se negó. Ya en el año 2008, Yahoo se niega a ser vendido a Microsoft por 40.000 millones de dólares. Fijaros Yahoo cómo había crecido. Y después, Yahoo se mantuvo ahí. Google sigue apareciendo. Empezamos a ver cómo Facebook, YouTube. ¿Os acordáis cómo fue subiendo esto? YouTube, Facebook. Pues fue subiendo, Yahoo empezó a bajar y Yahoo finalmente, en el año 2016, fue vendida a Verizon por 4.600 millones de dólares. Y fijaros cómo fue Facebook creciendo, YouTube creciendo. Google empezó a ser un monstruo. Hablamos siempre, es importante, hablamos siempre de la cultura occidental. O sea, permitirme que voy a dejar el mundo oriental a un lado. Ya sé que hay gente que está conecta a Baidu, Yandex, otras series. Pero vamos a dejar ese mundo por al lado, así alojamos a un lado. Y nos centramos en el mundo occidental, que creo que vamos a compartir. Y como veis ahí, Google fue creciendo. Estas son las visitas a los buscadores, páginas vistas de los buscadores por mes. Fijaros que la locura de Google, que luego después compró a YouTube, Facebook por ahí, que compró Instagram. O sea, una auténtica locura. Fijaros cómo ha cambiado todo en apenas 20 años. O sea, solo han pasado 20 años y esto ha cambiado por completo. O sea, y el problema es que esto cada vez va más rápido, cada vez cambia mucho más rápido, cada vez va más rápido. Y esto es, tenemos que estar preparados porque cada vez esto es más rápido. Y fijaros entonces, que ahora resumiendo, a mí me gustan mucho estas siglas, FANG más M, hay gente que pone GAFA, BAF, bueno, como queráis, ¿vale? Pero si os dais cuenta, estas seis empresas, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google más Microsoft, ponemos Microsoft aparte, curiosamente, porque Microsoft, si os dais cuenta, tiene más de 25 años. Tiene más de 20 años, porque las que están a la izquierda no tienen ni 20 años. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Microsoft, estas seis empresas, estas seis empresas, ¿de acuerdo? Seis empresas, son solo seis empresas de las 400 empresas que tienen el Standard & Poor's. Insisto, Standard & Poor's, que es el IBEX o la bolsa de Estados Unidos, tiene 400 empresas. Bien, pues estas seis empresas, al menos al final del año pasado, movían el 15% del Standard & Poor's. 15%. Capaz que ahora Amazon todavía más, o sea, es una locura que haya tanto poder en solo seis empresas. Seis empresas que mueven más dinero que muchos países, tienen el auténtico poder. Y su objetivo, no os quiero engañar, su objetivo es el de... A ver si adivináis en el chat. Money, 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 chiqui, 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 hacer caja. Y aquí sí que tenemos la realidad que a día de hoy tenemos a Facebook. Facebook, como sabéis, compró a Instagram, que como sabéis también tiene WhatsApp, con lo cual Facebook es la parte que digamos, llevamos más las redes sociales, se identifican a esa parte de Facebook. Amazon, que es el portal de compras por antonomasia, vamos a dejar, insisto, Alibaba al fondo. Google lo tenéis ahí, Google compró a YouTube, a un monstruo compró YouTube, y en general hay un montón de cosas que tiene ahí, Google Business, Google Maps, hay un montón de cosas. Google es una empresa espectacular, domina las búsquedas. Cualquier cosa que pensemos en buscar, lo haremos en Google. Google, después Amazon domina las compras, por si no lo sabíais, Amazon es el tercer buscador más usado del mundo. Está Google, después está YouTube, y después está Amazon. Amazon es espectacular lo que estamos viendo, y además ellos están en el mercado cloud, junto con Microsoft, y de verdad es que mueven un dineral espectacular. Y después tenemos a Netflix ahí dominando los contenidos audiovisuales, y bueno, ya hay otros agentes, por no entrar en muchos detalles, Apple, Twitter, Snapchat, Alibaba, eBay, VK, muchos. Digamos que es un poco las empresas importantes y grandes, y ahora la idea es cómo hacemos para que estas empresas ganen dinero, porque si os dais cuenta, esto ha cambiado muchísimo. Y os voy a poner un ejemplo para que intentamos, vamos a poner un ejemplo real. Llevo un año y medio pensando cómo explicar estas cosas, y de verdad, os voy a transmitir un ejemplo para que podamos entender todos de forma sencilla cómo es esto del Internet, porque yo, me vais a perdonar, pero es que doy una patada, doy un paso, y todo el mundo es gurú, marketing digital, somos tal, y te voy a hacer multimillonario, porque vas a vender un montón, y vas a ser fantástico. Y luego, perdonadme, son tan estúpidos o burros, tan pelotudos, que confunden el marketing con las ventas. Así que, vamos a intentar afianzar unos conceptos básicos. Es sencillo, pongámonos, imaginémonos, un restaurante en París, un restaurante en París hace 10 años. La pregunta que os hago es, ¿cómo haríais el marketing digital para este restaurante? ¿Qué haríais? Contadme un poquito qué pone la gente en el chat, Israel. Iván dice que vaya un influencer, por ejemplo. Hablamos de hace 10 años, cuando todavía el tema de los influencers no era tan... Pero vamos a dejarlo como valió. Invitar gente conocida y con seguidores en Instagram, redes sociales. Invitar a gente conocida, dice otro por aquí. ¿Qué más? ¿Cómo? Televisión, promociones, buzoneo, un blog con fanes de ventas. Muy bien, muy actual. Flyers, radio. Muy bien. Boca a boca, alguno dice, Nuria dice boca a boca, foros, buzoneo también, se vuelve a repetir. Muy bien, ¿qué más? Se grabe una película, dice Alejandra. Artículos en el periódico. Muy bien, ¿qué más? Guía de viajes, revistas de gastronomía, más flyers con descuentos repartidos por la calle, como antiguamente. Revistas de ocio, aparecer en foros, tripadvisor, banners, llevar a famosos. Vamos a volcinar las ideas y a mí permitirme, por simplificar, yo veo cuatro grupos importantes, ¿vale? Permitidme la idea. La primera idea sería llamar. Como hemos hecho toda la vida, ¿no? Podemos llamar o mandar un SMS, hoy haríamos WhatsApp. Pero hace diez años mandaríamos llamadas, pues evidentemente no es igual llamar al presidente del gobierno o a un ministro de cultura, por ejemplo, que llamar a nuestro vecino. A lo mejor es menos influencia, ¿no? Eso sería un primer grupo. Es un contacto uno a uno y lo podemos hacer. Podemos tener telemarketing o comerciales que hicieran esto. Segundo grupo, redes sociales, que antiguamente eran más, pues publico en mi muro, de Facebook, publico tal, y bueno, Instagram no existía, no me acuerdo si existía o no, pero vamos, que era, pues compartiendo contenido en redes sociales y de ahí me hacía ver. El tercer grupo es poniendo publicidad. Ya podíamos poniendo publicidad en Google y demás, pero bueno, vamos a centrarnos más en la publicidad. Salir en una revista, salir en un periódico, salir en una televisión, una radio, hacíamos publicidad ahí en grandes entornos. Era un tercer punto. Y el cuarto punto que no habéis dicho, creo, si yo mal no recuerdo, este es el que es para nota. Si os dais cuenta, salimos en la guía Michelin. Creo que todos estamos familiarizados con la guía Michelin. Si alguien de Latinoamérica no, es una guía fantástica de los neumáticos que recomienda los mejores restaurantes del mundo. Salir en la guía Michelin es todo un estatus, porque ya cuando sales ahí, pues la gente ya habla de ti. Entonces, salir en la guía Michelin sería también una cosa espectacular, ¿no? Tener una estrella, dos, tres, no sé cómo va esto, pero sería fantástico. Pero aquí viene un punto importante. Para salir en la guía Michelin, amigos, no es hacer una foto de mi fachada muy bonita y poner la prensa en la prensa nacional el fin de semana en el mejor periódico. No es hacer un anuncio en televisión con gente guapa pasando en televisión, ¿no? La guía Michelin va a tu restaurante. Prueba la comida. Va al baño. Prueba el servicio. Pide el ticket. Habla con los camareros. Y creerme, si algún fallo tienes que tu vecino, tu restaurante al lado no tiene, puntuará mejor al restaurante al lado. Y esto es importante de entender porque esto es el mejor ejemplo que he encontrado en años para entender en cómo está la situación de hoy en día. Que os la paso del restaurante de hace 10 años a el marketing digital hoy. Recordemos, el marketing digital tiene como objetivo capturar potenciales clientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer hoy? Pues bueno, igual que hemos visto esos cuatro grupos, lo mandamos al día de hoy y vemos que tenemos. ¿Qué tenemos? Uno, el emailing marketing y el whatsapp. De acuerdo, podemos mandar muchos emailings a nuestros suscritos y mandar al whatsapp. Ahí veremos, luego comentaremos un poco a este área para cómo conseguir mejorar este área. Después tendremos también la parte de las redes sociales, donde ya creerme, ya no es como antes que podías poner mensajes en tu muro. Hoy en día hay que generar comunidades. Ahora veremos después esta idea. Hay que conseguir que la gente interactúe. Tercer punto son las campañas de pago. Tendremos que aprender a micro-segmentar. Tenemos que usar Google AdWords, AdSense para conseguir llegar a esa gente. O esos anuncios en televisión o prensa, ¿no? Cada vez son menos usados. Y el cuarto punto, amigos míos, que es la guía Michelin, yo lo llamo autoridad. Hay gente que lo sigue llamando SEO, Search and Optimization, pero el SEO es una parte más de la autoridad. Salir en los buscadores, el número uno, que luego lo veremos en Google, requiere de tener autoridad. Requiere de compartir conocimiento y que a Google te vea como un referente. ¿Vale? Hay que generar autoridad. Y estas cuatro áreas que yo os indico acá, para mí son muy importantes entenderlas en nuestro vocabulario del día a día como empresarios, como teniendo un negocio, para entender que hay cuatro áreas para llegar a nuestros clientes potenciales. Una es mandar email y en WhatsApp, que ahora comentaremos. Otra es redes sociales, que ahora comentaremos. La tercera es campañas de pago, micro segmentación y mandando campañas de pago. Y la cuarta es consiguiendo autoridad en Google, autoridad en buscadores. Y ahora os voy a ser honestos. Yo he hecho de todo un poco, pero os voy a, con el corazón, a compartir que el mercado se ha especializado tanto, se ha complicado tanto en el mundo de la informática, que hoy en día es virtualmente imposible, hay que ser un Shell donde viva en teoría y hay que ser Dios, controlar las cuatro áreas. Puedes manejar todas en su concepto, pero especializarse, buscar gente especializada en el sector correspondiente. Esto es como cuando tenemos un abogado, el abogado tiene un conocimiento común, pero después sabéis muy bien que hay un abogado que es penalista, que te ayuda a salir, no entrar a la cárcel, hay un abogado laborista, el abogado de divorcios, hay abogados para distintas áreas. Y es importante dar con el abogado adecuado. ¿De acuerdo? Creerme, en el marketing digital es importante dar con el especialista adecuado que os ayude a una de las cuatro áreas que vamos a ver. Ahora, hay especialistas en email marketing, pero yo os voy a dar unos tips y unas ideas para que tengamos las ideas claras todos. Primer punto, cuidado con tener, yo no me preocupo, Pedro, porque tengo 6.000 suscritos a mi blog o a mi grupo, tengo 6.000 o 20.000 o 100.000. Mira, os enseño este email de hace unos meses, es del gobierno de Dubai, yo estuve viviendo en Dubai un par de años y medio, y es divertido porque el gobierno de Dubai manda un mail y me llega a mi cuenta de Gmail y me pone que es spam. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Que el gobierno de Dubai, o sea, yo compré mi spam y seguro que os habéis sorprendido alguna vez de ver correos que esperabais en spam. ¿Qué pasa? Que a veces alguien manda una campaña de email y pone una imagen como esta, veis que el gobierno de Dubai va a ir a mandar una imagen, no hay nada ahí, no hay nada que sea vulgar ni nada, pero cuando ve una imagen, el hotmail, el gmail, etcétera, como quieren ganar dinero, como ese mail no lo consiga leer bien porque es una imagen, en el fondo los lee, pero hace como que no, lo manda spam. Con lo cual, ¿ahora qué pasa? Hay que tener un montón de conocimiento de cómo mandar emails, porque a lo mejor tú tienes 100.000 emails mandados y solo abren 4.000, porque el resto van a spam. Sí, amigos, eso está pasando. Es más, los que son especialistas en estas áreas del email marketing te salen a analizar qué palabras pueden ser peligrosas en algún idioma. Por ejemplo, la palabra sim en ruso es una palabra pornográfica y alguna vez te puede caer en spam. Y tú dirás, no lo sabía. Bueno, esos son temas que hay que saber, ¿no? Entonces, fijaros aquí qué pequeña curiosidad, que cuando mandas emails con muchas imágenes, puedes ir a spam. Aquí tenemos un ejemplo, pues, de los glow hacking de estos que tenemos aquí, la gente que manda emails, de los que he aprendido algunos, que son fantásticos. Fijaros que ahora mandan emails, pues, que son puro texto. Puro texto porque se aseguran que esto llega. Y me vas a decir, Pedro, pero es que yo quiero mandar una imagen fantástica que he hecho porque me han dicho que esto genera mucho impacto. Bien, y yo soy honesto. ¿Qué preferís? ¿Que el email llegue o que el email no llegue? Yo personalmente quiero que el email llegue. Con lo cual, cuantas menos imágenes y elementos que consigan que el servidor de correo te meta en spam, mucho mejor. Tener esto presente es un pequeño tip que os mando. Segundo tip que os mando, existe una herramienta que se llama Mail Tester, en el que podéis mandaros un email desde vuestra cuenta de correo, mandaros un email, aquí, por ejemplo, mando un email, entras en esta herramienta Mail Tester y te pongo una dirección de correo. ¿Lo veis, no? Que pone aquí una dirección de correo. Entonces, él me está diciendo, Pedro, mándame un email a esta dirección. Yo entro a mi servidor de correo, chucu, 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 y mando un email a ese email que me han puesto de test. ¿De acuerdo? Y automáticamente, ese mail tester me responde qué tal está mi servidor. Si mi servidor está en listas de dominio malas, si mi email está bien formateado, está bien hecho, y me puede responder, me da una nota, con bastante cercanía, de cómo está mi servidor de correo. Bueno, os sorprenderíais, amigos, os sorprenderíais, la de empresas que he visto que tienen un 3 o un 4 al mandar emails. ¿Por qué? Porque yo lo entiendo, o sea, los administradores, perdón, los gerentes de empresas, los managers, no saben de estas cosas. Montaron un servidor de correo hace 3 años, 4, 5, ¿de acuerdo? Y entonces, en ese momento, montaron todo muy bien y adiós. Y es que esto va tan rápido que tenéis especialistas que os auditen y os comproben cada cierto tiempo o te puede ocurrir que tu servidor de correo simplemente esté en spam y pases a ser invisible, aunque mandes el email correctamente. ¿Por qué? El servidor de correo detecta una imagen o algo que no le gusta y te pone en spam. Así que, amigos míos, en el área del email marketing, tener mucho cuidado. Y segundo, ahora con el tema de los chat online, los whatsapp, hoy en día la gente quiere ser conectada uno a uno, quiere entrar a una web y que hay un botón donde ya haya un chat automático. Ahí entonces hay muchos plugins como Zenders, hay muchos plugins que te permiten poner en tu web y asistir a tus clientes en tiempo real. Hay que tener empleados o hay que tener tiempo o hay que saber hacerlo, ¿no? Pues aquí hay, por ejemplo, una herramienta que os dejo, yo no las conozco muy bien, os dejo algunas referencias como Intercom, que tiene chats online y te permite conectar con tus usuarios en tiempo real. También me imagino que habéis visto aquí en España la máquina de Renfe que tiene un asistente virtual o la de Ikea, pues bueno, hay un poquito de todo, ¿no? Y en general os recomiendo, si no lo habéis probado ya, el Whatsapp Business. Whatsapp Business porque funciona con Whatsapp, es muy sencillo de utilizar y por ahora es gratuito. Hablo de hace unos meses, no sé, a día de hoy, porque esto es el tiki-tiki de la máquina, con lo cual veremos lo que puede ser, pero esto, en fin, os recomiendo echar un ojo y gastar un tiempo en mirar cómo se pone el Whatsapp Business, cómo podéis chatear, cómo podéis hacer grupos, empezar a mandar campañas, empezar a hacer cosas ahora que queráis promocionaros a nivel de, como el emailing, pues pasar el tema de Whatsapp para pasar a ese nivel. Hay un montón de ideas y hay un montón de sugerencias que quede haciendo. Por no irte atenderme mucho, os dejo unos pequeños tips en el tema del emailing y el Whatsapp, es que, ojo, cuidado con los emails porque pueden ir a spam, aunque los usuarios se hayan suscrito correctamente a tu correo, a tu lista de correo, ojo que pueden ir a spam y tú a lo mejor dices, no, tengo 5.000 suscriptores y a lo mejor llegas a 100, porque estás mandando un mail con muchas imágenes, ¿no? Además sigue trabajando en empezar a pensar, personalizar los emails al máximo. La gente quiere recibir un email que tenga su nombre, lo que le interesa, que no le da una cosa genérica, porque si no la gente se aburre muchísimo. Sois usuarios de internet como yo, me imagino que lo imagináis. Y además recordar que ahora el Whatsapp Business es un método sencillo, ahora mismo accesible y gratuito, para empezar a cacharrear, empezar a funcionar con esto de la interacción uno a uno para pasar del email al chat online, Whatsapp, etc. Vamos a las redes sociales, social media, redes sociales. Y bueno, esto todo lo hemos conocido como un influencer, ¿no? Que está ahí en su casa, ¿no? Y manda 4 vídeos y 4 tal, y vamos a entrar a toda la comunidad y eso es fantástico, ¿no? Bueno, yo voy a empezar con una pregunta que va a ser un poco provocadora. ¿De acuerdo? A ver, Isa, que me está respondiendo la gente, la pregunta es ¿Pensáis que Facebook es una red social? ¿Qué me respondéis? ¿Ponéis en el chat sí o no? No pongáis cosas muy largas, sí o no. ¿Qué pensáis? En el momento hay más sí es que no es, pero hay algún no. Y alguna dice sí, no profesional. Bueno, va más ganando los sí es que los no es, pero algún no hay. Bien, esto que os voy a comentar ahora, insisto que os puede romper un poco los moldes, pero académicamente hablando, yo ya lo digo con mucha contundencia. Os voy a poner un ejemplo, porque yo todo esto lo tengo muy pensado y estudiado. Si en China decimos, preguntamos, ¿oye, en China te puedes expresar? ¿Qué me respondéis? ¿Sí o no? Ponédmelo en el chat, ¿qué me respondéis? ¿En China tú te puedes expresar sí o no? Bueno, aquí sí que, Pedro, de momento rotundamente no, hay algún depende de dónde. Y hay alguien que dice no libremente o sí con censura. Excelente punto. La realidad es que en China tú te puedes expresar sí o sí, tú como poder puedes. O sea, yo me puedo ir mañana a la plaza de esa del Tiamendro, como poder puedo. Ahora, ¿qué consecuencias tiene? Porque evidentemente hay una censura. O sea, la libertad de expresión es censurada. Pero hay expresión. Pues bien, técnicamente hablando, Facebook es una red social porque tú, en una red social, por definición, es un concepto, tú cuando tienes un mensaje lo compartes con n personas, varias personas. Y con que le llegue a una persona, por definición ya es una red social. Ahora bien, y me vais a permitir el punto. Facebook censura. Por si no lo sabíais. Y censura porque si veis este ejemplo que está acá, esta mujer que está acá, que son los primeros ejemplos de hace años, que no sé si le lleváis a ver la peculiaridad que tiene esta mujer, ponerme en el chat, ¿no? Que a lo mejor os parece un poco... No sé si conocéis esta imagen o no. ¿Qué me dicen en el chat de Israel? ¿Alguien la conocía o no? No, no comentan nada. Ah, sí, bueno, dicen que la mujer, que son los codos. Son los codos, efectivamente. Aunque de primeras pueden parecer los pechos, es el ejemplo que se pone académicamente, son los codos de la mujer, no son los pechos. Bien, este es un ejemplo en el que Facebook censuraba la imagen. La censuraba porque tenía un algoritmo en el cual aplicaba el algoritmo y pensaba que eso eran los pechos de la mujer. Pues no, son los codos. Igualmente esa barriga que está ahí en la parte de la derecha, pues es una tripa de una barriga que también acababa censurada. Lo que quiero decir con esto es que Facebook, Instagram, todas estas redes, tiene un filtro que censura. Se llama Age Rank. Si lo queréis comprobar, Age de borde Rank. Yo esto lo explicaba hace ya años en mis clases de e-commerce y la gente no se lo creía. Yo decía, señores, cuidado porque Facebook tiene un filtro en el que decide por ti a quién le llega el mensaje. Tú me dices, ya, pero es que yo tengo mil amigos y cuando posteo mi muro, cuando pongo mi muro, llega mil amigos. Error. Llega quien Facebook considera que quiera llegar. Les voy a decir un ejemplo que es importante entender. Tú puedes tener mil amigos, poner un mensaje y no llega a los mil amigos o en Instagram. ¿Por qué? Porque Facebook decide por ti a qué amigos le va a parecer más interesante esa información. Y es tan radical que Facebook intenta maximizar el tiempo que pasas en Facebook. Por lo cual, si tú pones un mensaje en el que de repente, imaginaros probarlo porque yo lo he hecho, ¿no? Pues yo estoy casado, ¿no? Si pongo un mensaje con unas mujeres en plan fiesta en Brasil, me encuentro que la gente empieza a comentar más. Claro, porque Facebook dice, bueno, esto es morboso. Ay, la gente empieza a comentarlo, no lo ve, ¿no? Entonces, si me tiro varios días poniendo estos mensajes morbosos, la gente se engancha a mi perfil. La gente se provoca a mirar estas cosas, ¿no? Y eso es peculiar porque funciona así. Facebook, las redes sociales intentan engancharte cuanto más tiempo mejor. Pero cuidado, porque es una desgracia porque, al menos en Europa, tenemos este artículo 13 de la Eurocámara, que aprobamos el año pasado, que le obliga a las empresas de contenidos tipo Facebook, tipo Instagram, tipo YouTube, a revisar que no se violen los derechos de copyright. Con lo cual, el Facebook o el Instagram o el WhatsApp que hacíamos hace 10 años, no sé si recordáis, que grabábamos en el Instagram en una boda, ¿de acuerdo? Grabábamos a nuestra gente, ¡uh, estoy en una boda! Ahora, hoy en día puede ocurrir que tenga de fondo la música de Shakira, por mencionar a alguna persona, ¿no? Shakira o David Bisbal o quien queráis. Y puede ocurrir en ese momento que ese filtro automático del algoritmo, ¡pum! diga que este vídeo no está disponible. Con lo cual, cuidado amigos míos, las redes sociales censuran por algoritmo. Con lo cual, ya no es cierto que tu mensaje lo compartas con quien tú decías. Ellos deciden esa realidad. Y esto obliga, además, a que haya un concepto que se utiliza mucho hoy en día, en que cuando compartas un mensaje o generas un clickbait, clickbait que es un ciberanzuelo, un mensaje chocante, provocador, o la gente no responde a ese mensaje, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo en mis clases. Entonces, a mí, yo cuando veo esta foto, de verdad, no sé vosotros qué os imagináis, pero es que yo, yo no puedo resistir a hacer click a ver qué ha pasado, porque veo como que una mujer salta por el barranco, ¿no? No sé qué opináis, ¿no? Pero yo lo veo y hay una mujer que haciendo yoga se ha caído del barranco y comprueba verlo, ¿no? No sé, os llama la curiosidad, ¿no? Y haces click, ¿no? Y te buscan y haces click. Y luego a lo mejor la noticia es una pavada, es una tontería, es una memez. Pero ya has hecho click, ya has entrado. ¿Qué es lo que quería el Mac Digital? El Mac Digital pretendía captar tu click. Aquí tenemos ahora otro más actual, el que vemos como este real, Diario El Gol, que os leo, La Reina Sofía golpeada por el coronavirus. Se acaba de saber esto, control médico en la zarzuela. Fue un titular hecho así. Y a uno da a entender que es que la reina está enferma o alguna cosa, ¿verdad? No sé qué pensáis. Buscan tu click. Y en el fondo no pasaba nada. Pero ya has hecho click. Y ya has entrado la noticia. Y la noticia tiene publicidad. Porque al final quieren chucu, chucu, quieren money. Entonces, amigos, yo voy a enseñar un ejemplo bueno de redes sociales. Un buen uso de redes sociales de cómo una empresa puede usar bien las redes sociales. ¿Vale? Porque si alguien se ha pensado que las redes sociales hoy en día consiste en poner tres WhatsApp o tres Twitters a la semana, estamos equivocados. Esto ya no funciona. Hoy en día hay un Community Manager que tiene que estar posteando a diario, poniendo información, generando comunidades. Tiene que estar continuamente porque si no, no me parece ser invisible. Yo estoy hablando con influencers de Instagram que tenían 300.000 o 400.000 seguidores y que decían, cada vez me ven menos. Porque o inviertes y pones publicidad o la red social no gana. Ah, y hay que ganar dinero. Porque la red social quiere ganar dinero. Pero entonces, veamos un ejemplo potente de que sí tiene muy buen uso las redes sociales, ¿no? Insisto, las redes sociales requieren un cuidado y una atención muy potente. Aquí vemos un ejemplo de una persona que se llama Adam, que se va a un vagón de la Virgin Train, como el Ave, pues el Virgin Train en Inglaterra, a un tren de allí, de Inglaterra, de Londres. Se va al vagón y se va de Houston a Glasgow y se va al baño. Y a este chico resulta que se va al baño a hacer sus necesidades y no hay papel del baño, no hay papel del retrete, del toilet, no hay. Y curiosamente, yo creo que puede generar un poco de desgracia, curiosamente no se le ocurre mejor idea porque, no sé, esto en mis tiempos yo habría pegado un grito, ¿alguien me puede ayudar? No, a este chico no se ocurre mejor idea que poner un tuit diciendo, oye, pues tengo un grave problema porque estoy en el vagón tal, ¿no? No, estoy en el baño y no tengo papel del váter. Y lo pone en las redes sociales. Pues Virgin Train, que tracea y que haya un community manager funcionando muy bien, detecta el mensaje y le dice, oye, ¿en qué vagón estás, Adam? Esto es un ejemplo real, ¿eh? No estoy en ninguna broma. Del 2014, pero es un ejemplo real. Y Adam, Nicotán y Perizoso, evidentemente responde, oye, pues estoy en el vagón tal y le responden, oye, te mandamos a alguien para allá. Y Adam, fijaros, que responde diciendo, he recibido el papel. Fijaros qué ejemplo de utilidad al servicio público. O sea, un usuario ha usado las redes sociales y la empresa le ha respondido. Claro, estos son redes sociales potentes para interactuar con los usuarios de forma potente. No es mandar tres tweets a la semana. ¿Qué pasa? Que para esto hay un conjunto de herramientas. Yo conocí al fundador hace unos par de meses, del Bram24. Bram24 es una herramienta que te conecta a todas tus redes sociales, te conecta a todo y te permite ver en tiempo real cuándo hablan de ti, cuándo se alquilen de ti y puedes monitorear quién está hablando de ti. Y claro, puedes responder en tiempo real a algo que está pasando y te están mencionando y te puedes dar mensajes y personalizar mensajes y hacer un montón de cosas. Insisto, aquí el mundo ha cambiado mucho. Ya no es mandar tres tweets a la semana, es estar para el usuario en tiempo real para parar campañas de gente que está hablando mal de ti, pararlas enseguida o gente que te manda cosas y estar ahí en las redes sociales para lo que se crearon, para lo que funcionan. Con esto, os doy tres tips de redes sociales que yo, a mi punto de vista, Facebook ya no es una red social. Facebook es una empresa que vende datos y a que además le regalamos los datos. Facebook, Instagram, son empresas a las que le regalamos los datos y que venden nuestros datos. Como red social, ya no es muy red social. Es una empresa que vende datos. Y además, aquí es importante, esto ha cambiado. Ahora el tamaño no importa. Da igual si tú dices, tengo un millón de seguidores en Facebook. Un millón. Bien, tú publicas un post y te ven mil. Porque lo importante no es el tamaño de tus redes de seguidores, lo importante es cuánta interacción producen tus mensajes. Y esa interacción, o estás continuamente posteando y generando comunidad, comunidad, o no vale para nada tu comunidad, tu red social. Creerme porque ha cambiado un montón. Eso, o pagas campañas de pago, que ahora veremos. Si pagas, te ves. Si no, eres invisible. Y requiere un tiempo y un esfuerzo estar encima, que es monstruoso. Yo lo he dejado porque me consumía la vida. Y por último, se abusa muchísimo de los clickbait. Esto es algo que, de verdad, ahora con el coronavirus estoy viendo campañas de clickbait que son, de verdad, denunciables. Porque es que la gente pone unas cosas y es generar buh, que la gente haga clic, que comparta. Entonces, es verdad. Es que muchas teorías que te están afirmando, que esto ojalá tuviera tiempo, porque ahora no puedo explicarlo, que cuando compartes una mala noticia, hay más probabilidad de compartirla que cuando es buena. Porque el humano es así. Entonces, al final, comparte morbo, comparte buh. Entonces, en fin, al final, la idea es parar esto, ¿no? Y ahí saben utilizarlo, ¿no? O usarlo positivamente, ¿no? Campañas de pago. Yo no soy especialista en este área. Os voy a dar tres ideas y vamos a ir al área que más me gusta. Campañas de pago. Campañas de pago. ¿Qué importante es hacer una campaña de pago? Bien. Invertir tu dinero y poner un anuncio, porque ya no vale poner abogados Madrid y que vaya mi página de Madrid, de abogados. ¿No? Ni poner viajes Madrid y que vaya mi página de homepage. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, cuando estaba en Montevideo hace unos meses, cuando pones desde Montevideo, viaje turístico en Barcelona, insisto, estaba en Montevideo, en Uruguay, en el sur de Latinoamérica, y puse viaje turístico en Barcelona. Y Google sabe que estoy en Uruguay. Y automáticamente, pa, me abre la página de esa agencia de viajes y me pone Barcelona. Me lleva a Barcelona con ese anuncio de pago. ¿Veis? Hay un anuncio de pago. Opa, automáticamente si me voy a la TAM, o cualquier compañía aérea, me rellena ya y me entiende que quiero hacer un viaje de Montevideo a Barcelona. Fijaros que hasta ya me lo rellena. Me lo rellena para que ya... Yo soy de un botón de comprar. 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 La publicidad hoy en día hay que microsegmentar. Ir a tu público objetivo. Mi público objetivo es de tal edad, de tal sexo, que acaba de cobrar la nómina, que consume Netflix, la serie Narcos, pero no la de... la de... la otra, ¿no? La que sea, ¿no? Ese público que quiero, ¿no? Y cuando microsegmentas, cuanto mejor son microsegmentes, y pones ese anuncio y ahí va a llegar a la persona adecuada. Aquí hay un trabajo de microsegmentación espectacular. Además ahora con el coronavirus, por ejemplo, las saladas como y es de vuelo, no están pujando, porque no pueden volar. Entonces algunas sí se arriesgan y tal, hay vuelos baratos, pero en general hay cosas que han cambiado un montón. Y me pones un ejemplo. Fijaros lo importante que es contratar a alguien que además sepa del mercado. Aquí voy a poner dos ejemplos. Cuando tú buscas y te promocionas con la palabra curso de coaching online, porque claro, te apuntas al megacurso del gurú del máquina digital, te va a enseñar a hacer tu PDF online, tu formación online, y vas a ser el gurú, y vas a hacer tus cursos online, y te vas a hacer multimillonario, porque yo lo soy. Yo soy multimillonario y tú lo puedes ser. Sigue mis cuatro pasos de A y C, y con mis cursos te vas a hacer de oro. Bueno, lo primero es que capaz que le entró muy pronto y le funcionó muy bien, pero hoy en día, por ejemplo, una campaña para poner curso de coaching online en España, que te hagan un clic, cuesta 5,75 dólares. En Uruguay cuesta 2,2. O sea, hay una diferencia de mercado abismal. Aquí hay que saber qué palabras utilizar, qué palabras se utilizan, qué extendencia en un país y qué es en otra. Pero es que si ponemos máster de marketing, es que en España cuesta 17 dólares. Un anuncio en AdWords, como en Facebook o donde queráis, el que más os guste, o el display, que queráis. En Uruguay cuesta 2,70. Para poneros un contraste, ¿cómo cambia las cosas por países? Evidentemente, si ponéis un anuncio del mate número uno en Uruguay, será más caro que aquí en España que nadie busca mate. Mate es esa bebida que tienen los uruguayos, o la que queráis, caipirinha en Brasil. Entonces, es importante aquí, por daros tres ideas, por no estenderme mucho, que aquí la competitividad es altísima. Altísima. Hoy en día, todo el mundo tiene su web y todo el mundo se publicita. Hay una competitividad extraordinaria, con lo cual, o metéis campañas que orienten a que capte el usuario y lo lleve a la landing page exactamente que le va a vender eso. Os pondré un ejemplo. Soy un veterinario y yo me anuncio en internet. Pues, cuando yo pongo Veterinarios Madrid, cuando la gente entre, entrará a mi página de veterinarios. Eso no va a vender mucho. En cambio, si hago una landing page, una página de destino que pone ponemos a tu gato a tu gato a punto. Y alguien pone en el buscador consulta al gato, cuidados para mi gato. Ah, ya está mi anuncio. Y eso va a mi landing page de cómo revisar al gato. Cuidados para el gato. Y abajo, visítanos, que te atendemos a tu gato. Y hacemos ese anuncio concreto para gatos, para Madrid, por ejemplo, o donde queramos Barcelona, donde mejor estéis. Para mi landing page que trata exactamente gatos en Madrid, tendremos probabilidad de vender. Si no, creerme, estaremos tirando el dinero. ¿Vale? Además, es que hoy en día ya sabéis que las consultas ya no son abogados Madrid. La gente ya con el teléfono celular o teléfono móvil ya busca cuál es el mejor abogado en Madrid. Te colocaliza y Google te responde. O sea, hay que hacer campañas de gente que sepa lo que el marketing que se hacía hace cinco años no se parece nada a lo que se hace hoy. Con lo cual, desconfiar de esa gente que les vende estas cosas mágicas. Hoy en día es muy importante hacer las cosas muy a día de hoy. Y por último, además, hay que saber hasta de pujas porque hay cosas muy saturadas y hay que saber pujar, hay que saber hacer la campaña adecuadamente y a veces puede ser muy caro hacer un anuncio de lo que nos guste en nuestro sector, pero hay que gastar el dinero acertadamente porque si no, creerme, gastamos dinero. os explico que las herramientas tienen incorporado conductas sociales. Os voy a poner un ejemplo. Cuando uno entra en Facebook te sale un mensajito muy bonito ¡Ay, bienvenido! Bienvenido, Jaime, Noelia, bienvenido, Miguel. Acabas de poner, acabas de hacer tu fanpage de tu coaching online. Bienvenido. ¿Por qué no pones un anuncio? Y vas, y gastas tus primeros 10 euros o 10 dólares en tu campaña online de Facebook, ¿verdad? Y los pones ahí y tú te quedas contento y Facebook te manda un mensaje y te dice ¡Ay, qué bien! Manuel, Noelia, Juan, Raquel, que viene de tu campaña ¡Te han visto mil personas! ¡Es fantástico! ¡Oh, polla! Esto te da fantástico, ¿no? Y tú, no sé vosotros, como un tonto, como un... ¡Pau! Te motivas. Y dices ¡Oh, qué bien esto! Y haces así. Empiezas a hacer el cuento de la lechera. El cuento de la lechera, ¿no sabéis? Empiezas a ver los euros, los dólares, ¿no? ¡Uh, uh! Todo volando, ¿no? Y te vas feliz. Bien. Segundo anuncio. Ya no llegas a mil. Llegas a 500. Entonces te empieza a picar la curiosidad. ¡Ay! Voy a poner unos euros más. Y te van a manipular. Tienen la suficiente ingeniería social para manipularte y sacarte un montón de dinero. Y os voy a explicar una cosa, un truco que os voy a explicar que entendamos. La venta al por mayor no funciona con estas empresas tan agresivas. ¿Y qué es la venta al por mayor? Pues que si mañana con tres vecinos de la oficina compramos las cápsulas del Nespresso de nuestros recambios de la máquina de café, imaginaros que necesitamos 100 cafés al día, pues si lo compramos al proveedor de turno, pues no es igual comprar 100 al día que juntarlos con todos los de la oficina y comprar 500 al día. Nuestro poder de compra es mayor y podemos decirle al distribuidor de café oye, que somos 500, haznos un descuento. ¿Verdad? Y haremos compra al por mayor, nos juntamos varios y compraremos al proveedor de Nescafé las cápsulas al por mayor. Es más, al próximo año, si además, en vez de cinco oficinas somos 10, pues a lo mejor buscamos todavía mejorar el negocio, mejorar el precio, ¿verdad? Y esto lo hemos hecho todos. Pues bien, amigos míos, con Facebook, con AdWords, etcétera, olvidaros. Si este año te gastas 1000 euros o 1000 dólares, para el próximo año, aunque gastes 2000, no te va a dar el doble rendimiento. Va a dar menos. A no ser que compres con megaagencias de publicidad que compran a kilómetros, a kilos y ahí puede haber descuentos. Pero en general, creerme que son, te sacan el dinero al máximo porque tienen ingeniería social, porque quieren ganar wiki, wiki, te ganan el dinero de una forma espectacular. Luego os voy a pasar un ejemplo que está en mi web, que vais a ver un enlace, un artículo, donde vais a ver un artículo de una empresa que le costaba hace cinco años poner unas gafas en el mercado y le costaba dos o tres euros y ahora ha pasado a costarle después de cinco años veinte euros. O sea, les ha costado el colocar una gafa de pasar de tres euros, cuatro, más o menos la cifra, a costar cinco veces más. ¿Qué ha pasado? Bueno, porque estas empresas son monstruos que cada vez ganan más dinero. Entonces, por eso, y ahí va el punto, vamos al cuarto punto, amigos míos, autoridad. ¿Qué es la autoridad? Es salir el primero en el buscador. ¿De acuerdo? El primero. Esa es la autoridad. ¿Y qué ocurre con Google? Si os dais cuenta, Google hace dos años, o si más o menos, Google perdió las redes sociales. Google tenía el Google Plus, pues, desapareció. Google llegó y lo cerró. ¿Qué ocurrió con Google? Que dijo, bueno, señores, en redes sociales he perdido, pero ahora me voy a encargar de cuando alguien busque, me voy a asegurar que le respondo a su búsqueda correctamente. Hay que empezar a pensar en Google como la guía Michelin. ¿Cómo hago para salir la guía Michelin? Yo os voy a dar unos tips para cambiar vuestra idea porque ya no es contrato a un SEO que me pone cuatro links y salgo, no, mentira. ¿Cómo salgo en la guía Michelin? Y si os preguntáis en mi web, cuando pedimos hacer una web, si lo pensáis fríamente, os llega un diseñador gráfico, no sé si os ha pasado, una empresa de marketing, y os dice, bueno, bueno, ¿quién va a ver tu web? Seguro que si os familia está preguntando, se han preguntado, bueno, ¿quién va a ver tu usuario? ¿Quién es tu usuario? ¿Quién va a ver tu web? ¿Vale? Y claro, uno va y le responde habitualmente, claro, mi cliente habitual, pues mira, es el chico guapo con mascota, joven y tal, o es la chica fantástica enamoradiza, ¿no? No, pues mi cliente es este fantástico, maravilloso, con el perrito, ¿qué tal? ¿Qué hace? Por supuesto, Mindfulness, tiene el no. Y en el fondo, nuestro cliente habitual, ¿nos guste o no? Ve esto del sálvame, el gran hermano, el no sé cuántos, ve estas cosas donde se pegan gritos y lo siento, ¿nos guste o no? Ven eso, ¿no? Es un cliente masivo, ¿no? Que siguen viendo a mí, yo no lo veo, pero ahí está, ¿no? O pensamos, no, nuestro cliente habitual pues tiene este súper reloj cuántico que me dice que es biométrico y tal, ¿no? Pero, y tiene su último teléfono de la última generación, ¿no? Que, pero oye, muchos usuarios tienen su teléfono habitual y hay millones de usuarios y entonces, primer punto que os comento cuando hablamos de autoridad, que no os olvidéis que una cosa es lo que vuestro ojo ve y otra cosa es lo que Google ve. Google es capaz de entrar a vuestra web como en la guía Michelin, entra a vuestro restaurante, va al baño, si el baño no funciona, te penaliza. Por ejemplo, si tienes HTTP en vez de HTTPS, si no eres seguro, te penaliza brutalmente. Dices, esto no funciona, es como no tener baño, como no tener papel higiénico en el baño, si él va al papel del baño, va al retrete y no hay papel del baño, ¡pa! Mala nota, que descuidado, ¿de acuerdo? Pues no tener HTTPS es mala nota. Google mira todo eso, no solo mira la fachada, que la fachada la ponéis en un anuncio de publicidad, en el Facebook o en las redes sociales, la foto del restaurante la ponéis en las redes sociales, ¿verdad? No, Google entra adentro y si ve algo que no le gusta, ¡pa! Campana. ¿Qué es muy importante? Ser mejor que nuestra competencia. No ser el primero, sino ser mejor que los demás. ¿Y entonces qué es lo que habrá que hacer? Pues entrar al buscador y buscar Coaching Ejecutivo Aragón. ¿Quién sale? ¿Y a quién pone? ¿Por qué lo pone? ¿Qué pone? Si os dais cuenta, hace 20, 10 años salían 10 resultados. Google ponía 10 resultados y hay publicidad. Esto cambia un montón. Ahora está el concepto de la SERP, Search Engine Result Page, que dependiendo de lo que busques, Google dará un resultado u otro, ¿vale? Entonces, a veces nos dará resultados informacionales. Él detecta que buscas qué es el Coaching y él entiende tu intención de búsqueda. Quedaros con esta palabra. Quedaros con esta palabra. Ya no se habla de keywords o de palabras claves, se habla de intención de búsqueda. Google intenta saber tu intención de búsqueda y según tu intención de búsqueda, intenta darte el resultado. ¿Qué buscas? Información de qué es el Coaching. Ah, pues te pongo la Wikipedia con preguntitas. ¿Qué buscas? Información de comprar teléfono, comprar celular. Ah, pues te pone de Amazon o te pone del MediaMarkt o te pone del Walmart. Te pone ya teléfonos, ¿veis? Productos. Son productos de Google Business. Ah, ¿qué buscas? Tomar café, beber café. Pues ella te pone o ir al gimnasio. Él te saca el mapa y te pone ya cuál es el gimnasio más cercano. Él busca tu intención, él entiende tu intención de búsqueda y a partir de ahí saca un resultado. Hay muchos más ejemplos. Pero daros cuenta que cuando alguien me dice quiero salir el primero en Google. ¿En qué? ¿En qué? ¿En un mapa? ¿En un vídeo? ¿En una imagen? ¿En una pregunta frecuente? ¿En qué? Fijaros que es importante. Esto ha cambiado en dos años. ¿Qué me ha cambiado en dos años? ¿Vale? Y además ha cambiado tanto que es que Google ahora por ejemplo ya no indexa la web. indexa la del celular, la del teléfono móvil. Con lo cual él se orienta por lo que hay en el teléfono móvil. Porque el 60, 70% de los usuarios habitualmente consultan por el celular o el móvil. Con lo cual uno se confía que ve que en su pantalla grande de casa de 40 pulgadas, 50 o 60, ve su web maravillosamente bien y dice ¡Ah! ¡Qué bonita ha quedado mi web! Pero la web el 30% de tu cliente la ve en un celular, en un teléfono móvil. Y a lo mejor se ve fatal. Y Google indexa eso. Y si no funciona ahí bien, pues más vamos. Pero fijaros que hay muchas más técnicas de autoridad. Fijaros, si estáis ahí consultando ahora y tenéis el teléfono a mano, el celular a mano, podéis buscar, por ejemplo, cómo hacer vídeo. Si tenéis ahí el teléfono a mano, si buscáis cómo hacer vídeo, no sé si alguno lo pone en un momentito, cómo hacer vídeo, hacer un ejemplo para buscarlo ahora. Si buscáis cómo hacer vídeo, os tratan de ver resultados, creo que más o menos sale en medio mundo, así que perdonadme si no sale en medio mundo entero, pero creo que sale en medio mundo. Si bajáis casi al final de la primera página, vais a ver un artículo que pone para Dummies cómo hacer vídeo en 10 pasos. ¿Os sale? Haced así para que os vea yo si en el chat si os sale o no. ¿Os sale este artículo que he puesto aquí en la imagen? En el chat nos están respondiendo que sí. Sí. Pues no sé si veis que salen unas imágenes, ¿verdad? Que ahí te puede salir un menú. Esos son metadatos. Eso es información diferente de lo que está en la página web. Yo he hecho metadatos a Google para que eso aparezca ahí y eso capta al usuario. ¿Lo veis? Fijaros, si ahora ponéis en el celular o en la pantalla del ordenador, ponéis valorar a las personas. Realmente con valorar sale solo, pero si ponéis valorar a las personas, podéis ponerlo por favor un momentito buscando el teléfono o en el ordenador. Valorar a las personas. ¿Podéis ponerlo un momentito? ¿Seis tan amables? Si entráis ahí creo que os hago el primero o el segundo depende del país y veréis que salen unos desplegables debajo con preguntas frecuentes debajo del artículo que pone cómo valorar a las personas y cómo te responde automáticamente mi artículo te responde. Eso son metadatos. Eso es trabajar para Google. No trabajar para mi cliente de la pantalla, mi abuela o mi mamá que lo van a ver que es muy bonito. Eso es trabajar para datos. Son metadatos. Bien, os doy un tip muy rápido que es que hay una herramienta fundamental que seguro que habéis utilizado mucho que se llama Google Analytics. Google Analytics te permite ver todas las visitas de tu tráfico web, de tu página web, tus clientes y tal, pero es que hoy en día desde hace dos años si queréis saber de autoridad entrar a Google Search Console. Google Search Console es gratuito porque si no hay gratuitamente y cuando entréis Google Search Console te va a explicar la gente que busca a qué página llega en tu página web y ahí entra un nuevo mundo. Cuando empiezas a trabajar para Google lo empiezas a dar de comer de lo que a él le gusta y cuidado porque os voy a poner un ejemplo espero que se me vea ¿se me ve ahora o no? ¿se me ve Israel o no se me ve? Bien, hagamos una cosa si me permitís ponme a alguien del chat que me diga alguna consulta o preguntar ¿una consulta cualquiera? Sí, la que queráis que os gustaría de promoción un título lo vamos a hacer en tiempo real un título de vuestro próximo post ¿qué pondríais? Venga, ya sale alguien La vivienda de tus sueños en Zaragoza La vivienda de tus sueños en Zaragoza Bueno vamos a poner esto ejemplo, ¿vale? ¿qué ocurre? que ahora Google he hecho tres ejemplos ¿vale? no sé qué va a salir no sé qué va a salir ¿vale? pero fijaros que a lo mejor nosotros no somos conscientes de este aspecto pero es que ahora mismo Google ya tiene una ya analiza sintácticamente esto es una prueba en tiempo real si no funciona pues me vais a perdonar pero esperemos que funcione Google analiza en tiempo real sabe perfectamente lo que es el sujeto el predicado el verbo y sabe perfectamente lo que estás utilizando las entidades que mencionas y de cada frase te sabe decir qué impacto tiene a la hora de comunicar fijaros que la primera frase tiene un impacto de un punto de 0,4 la segunda que yo he puesto de la mejor vivienda a tu alcance de Zaragoza sube a 0,9 a Google le gusta más insisto Google te corrige las faltas de fotografía te analiza tu frase y analiza qué impacto tiene en la gente Google sabe ya incluso las imágenes saber lo que hay ahí es algo espectacular yo he estado haciendo pruebas lingüísticas sobre textos y es espectacular lo que se puede mejorar en la autoridad solo cambiando el título y la primera descripción creo que espero que os haya valido el ejemplo de verdad si no luego las preguntas os digo una cosita más entonces que son tres puntos importantes bueno una cosa es lo que uno quiere yo quiero que cuando alguien busque abogados Madrid saca el primero después esto lo que cuando alguien sabe un poco de publicidad pues sabe que la gente busca consultar el divorcio en Madrid y ahí sabe un poquito de keyword planner o de intenciones de búsqueda pero cuando entramos en temas de autoridad trabajamos a ver cómo ve Google tu web y cuando vemos cómo ve Google tu web lo alimentamos para que crezca en eso y que eso crezca en la autoridad ¿de acuerdo? yo he podido crecer en la autoridad en mi página web que se tenía alrededor de medio millón de visitas al año que no está nada mal conseguido pasar a cuatro millones de visitas al año en un año pasado de medio millón a través de manejar la autoridad en la web sin generar nuevo contenido poco, un poquito pero no mucho maquillando maquillando lo que hay he pasado a cuatro millones entonces en la autoridad no voy a entrar aquí mucho solo quiero daros una pequeña idea hay que tener en cuenta que vuelta a mirar tu máquina tu máquina tiene que estar actualizada con último PHP con último base de datos todo con tu último WordPress porque si no le pareces un estorbo tienes que tener visibilidad de algún enlace externo pero ya los enlaces no son tan importantes creerme y tener autoridad en cuanto un texto correcto unos dibujos correctos una imagen correcta un vídeo correcto estar en Google Business temas de autoridad que él valúa y con esto en mente os quería poner un ejemplo de un cliente AECOP que es el que está patrocinando esta conferencia que estáis viendo ahora bueno AECOP para quien no lo conozca es una asociación de coaching ejecutivo hay varias en España AECOP es una buena forma tú si eres coach te certificas o te agrupas con esa asociación y está siempre actualizado con última información y con contenido importante en el mundo del coaching ejecutivo trabaja mucho en el tema de coaching de empresas y asegurándose que las personas que han pasado una cierta certificación tengan un grado de valor coherente entonces da un grado de calidad a tu profesionalidad y entonces coaching la asociación de AECOP de coaching ejecutivo tenía dentro de esa asociación un montón de contenido que tenía mucho contenido había muchos profesionales haciendo mucho contenido muy bueno con un buen servidor con un montón de cosas pero les faltaba el maquillaje de Google han apostado porque lo importante no es solo estar en internet sino ser tener visibilidad en Google y a partir de un trabajo que hemos hecho durante varios meses pues si tenéis cuenta aquí veis aquí hemos hecho un maquillaje de imágenes fijaros las imágenes de la izquierda los post a los de la derecha son los mismos post solo hemos cambiado la imagen solo hemos mejorado un poco los textos los títulos y el contenido es el mismo los vídeos de la derecha hemos hecho unos vídeos ¿no? pero como ganar autoridad insisto no hemos trabajado en generar mucho contenido nuevo sino mejorar la careta el maquillaje hemos hecho muchas técnicas que están aquí indicadas hemos optimizado artículos hemos hecho muchas optimización y vamos a la realidad datos cuantitativos fijaros hemos pasado de tener de no tener impresiones a tener multiplicar por todas las impresiones hemos pasado de tener clics de no tener clics a tener un montón de clics esto es autoridad esto es ganar generar oportunidades y esta es una parte que hace el marketing digital generar oportunidades traigo a gente a que vea en google si ahora buscáis por ejemplo jefe si ahora buscáis jefe por ejemplo en internet por ejemplo buscáis jefe jefe esto es en tiempos reales espero que salga si buscáis jefe veréis que aquí en la primera página por ponerse un ejemplo sale aquí un artículo de AECOP esto es autoridad AECOP me lleva o sea cuando busco jefe me lleva un artículo de AECOP que google entiende que eso habla de cómo ser un buen jefe y eso es importante y como esta palabra hay un montón esto es autoridad además no solo es resultado la demostración no solo es cuantitativa sino es cualitativa porque hemos pasado de estar en palabras posicionadas en distintas palabras que a lo mejor era un poco más basura como a lo mejor sello de calidad que a lo mejor no decía mucho a nadie si hemos pasado a tener palabras más potentes como PNL jefe, coach, ejecutivo tenemos que decir un montón tanto en cantidad como en calidad es un trabajo de autoridad que me permite que mi contenido tenga visibilidad y ahora si me permitís creo que está por ahí Paco puede ser Paco es la persona que después cuando se ha generado esta visibilidad porque aquí viene lo importante que es lo que os quiero contar cuando se ha generado la visibilidad hemos hecho marketing para que te interrumpa es que tenía desactivado el audio por parte de Israel Paco te queremos ya te lo puse yo Paco muy bien bueno continúa tú si quieres Pedro no Paco por favor coméntanos el ejemplo tienes un minuto no te voy a dar mucho más os voy a comentar el ejemplo que hemos aplicado gracias a Pedro bueno como os ha comentado Pedro se ha hecho un trabajo de autoridad muy potente en la página web de iCopy y como como está visto pues es una pata fundamental dentro del marketing digital cualquier empresa negocio sin una autoridad trabajada no vamos bien entonces ahora lo importante que hemos hecho aparte de la autoridad toda la estrategia de autoridad que hemos implementado es monetizar todo el trabajo que se ha hecho entonces lo que hemos hecho nosotros es en el blog que tenemos de artículos hemos implementado un panel de ventas en ese panel de ventas lo que hacemos bueno muchos sabréis lo que es un panel de ventas para quien no lo sepa es captar contactos o lo que se llama en marketing digital hoy en día leads que tanto habréis oído y ir digamos informando calentando esos contactos para llevarlos a nuestro cometido y en nuestro caso que es el objetivo era pues que se adhiriese más gente a nuestra asociación el que se hicieran socios entonces nosotros hemos conjugado lo que es este panel con toda la estrategia global que ha implementado Pedro podéis ver el ejemplo del panel que hemos que hemos implementado en la página web porque si entráis en cualquiera de los artículos si quieres mostrarlo Pedro si entras en cualquiera de los artículos al pie para que veáis un ejemplo en marketing digital aquí ha conseguido ganar autoridad y cuando la gente entra al artículo si a la gente le gusta el artículo pues abajo si la gente le gusta el artículo pues abajo pues aquí es donde te dejo Paco que sigas Exactamente esto es la entrada a un funnel de ventas realmente lo que estamos haciendo es regalar un servicio en este caso es un ebook está todo como muy escogido porque precisamente podéis ver el título de lo que es el funnel estás pensando en emprender tu negocio de coaching pero no sabes por dónde empezar es una ayuda a nivel de marketing en este ebook sencillito pero es una puerta de entrada entonces luego lo que hacemos es llevarlos a una landing page donde le comentamos todas las ventajas de hacerse socio luego dentro de ese funnel pasaría de esa landing page a otra landing page que es todas las ventajas de la certificación de iCode y a su vez viene acompañado de una secuencia de correos que no son realmente una secuencia de correos a lo largo del tiempo expresamente para la venta lo que estamos aportando es contenido de valor como todo lo que estamos implementando en la página web y a base de esos correos vamos informando a los contactos hasta que al final pues con la información de lo que les vamos aportando pues van conociendo las ventajas en este caso que nuestro objetivo es que que se asocien a iCode ¿no? entonces esa es una manera como tantas otras yo estoy comentando pues un poquito el ejemplo que hemos implementado en ECO hay otras maneras que podríamos estar aquí un webinar entero comentando otras maneras de monetizar pero es digamos el ensamblaje que hemos hecho entre todo el trabajo que ha implementado Pedro de autoridad con digamos una estrategia que hemos escogido para monetización en este caso es el funnel perdón un papá pero recuerda que no es incompatible que puede seguir haciendo emailing y haciendo y haciendo publicidad en Facebook o Google y cuéntanos ¿qué tal me ha resultado? sí aquí la cuestión es yo he optado para implementar el funnel por dos vías o bien a través de Facebook Ads o de Google AdWords que es una manera de entrada porque nosotros publicitamos digamos esta primera página que estáis viendo en pantalla o bien directamente por orgánico cuando hablamos de orgánico es justo lo contrario a campañas de paso orgánico es a base de todo el trabajo que hemos hecho de autoridad de captación de tráfico de la página web ya desembocan en este funnel entonces lo que hemos visto también porque yo he extraído bastante buenos resultados a través de implementar el funnel en redes sociales pero nos hemos dado cuenta que los datos están siendo algo mejores o bastante mejores una vez implementado el funnel dentro del propio proceso de la página web ¿por qué? porque la gente que aterriza aquí en la página de iCop precisamente ya es gente que o bien tiene cierta atracción por el coaching le interesa de algún modo el contenido de la página entonces digamos que ya no es tráfico frío sino que ya es tráfico tibio entonces estamos viendo la verdad estamos viendo buenos resultados a través del funnel gracias Paco continuamos la idea que os transmito es que cuando captas a alguien que entra de la web y entra un artículo tuyo y ahí captas el email ese ese usuario tiende a ser estar más comprometido contigo que cuando te ha llegado por un anuncio de publicidad pero en fin al margen de eso vayamos a un punto a un punto interesante que os quiero compartir os voy a explicar el marketing digital for dummies ¿vale? para los que sois dummies como yo que soy un poco dummies ahí tenéis en esa página pedramador.com barra marketing digital este artículo ¿vale? que lo podéis consultar cuando queráis que está actualizado porque yo como buen como buen agente de autoridad lo actualizo aquí tenéis ese artículo actualizado con un poco de resumen de lo que estamos viendo hoy ¿vale? aquí lo tenéis en este artículo está la página os recuerdo que si queréis que si queréis la presentación mandadme un whatsapp y os mandaré el pdf enseguida ¿vale? pues este artículo que veréis acá está en marketing digital for dummies porque la pregunta es y yo os quiero ser honestos borrar de la cabeza lo que os venden por internet que te venden que te suscribes a un curso online que pagas 20 dólares y luego te olvidas y te haces multimillonario que eso lo venden mucho y son muy buenos por cierto pero la realidad es y yo quiero ser honesto es que ¿cómo empiezas a día de hoy? la primera pregunta es ¿necesitas resultados inmediatos? o sea yo pongo mi web y quiero mañana vender si quieres mañana vender no te compliques la vida ¿vale? diseñen algunas páginas landing page que sean potentes que sean como os he dicho veterinarios para el gato veterinarios para el perrito y veterinarios para el hamster ¿vale? y hazte campañas de pago si quieres te apoyas en redes sociales o en email marketing pero si quieres resultados inmediatos vete a campañas de pago el SEO no te va a funcionar por más que te digan que te van a hacer el SEO o la autoridad perfecta no va a funcionar porque requiere un tiempecito y esto nos gusta o no es un ciclo ¿vale? es una inversión que mañana vuelves a hacerla y te volverás a soltar el cash el cash el cash y como os he dicho cada vez te puede costar un poquito más primer punto segundo punto me dices Pedro tranquilo tengo tiempo y tengo contenidos la siguiente pregunta es ¿tienes contenidos? perdón ¿tengo tiempo? perdonadme ¿tengo tiempo? la segunda pregunta es ¿tienes contenido? ¿tienes al menos 10 páginas? ¿20 páginas? porque luego está el listo y me dice no, hazme una página web me pones ahí mi foto mis cuatro cosas y sin contenidos quiero vender mucho ¿y tú qué le buscas a la gente? ¿qué le aportas? cuando la gente va a Google bueno, sé que buscáis cuando busca contratar un abogado delante tuya a lo mejor hay 25.000 bloggers que hacen trucos de cómo contratar un abogado que Google los pone delante porque saben que son mejores consejos que tus abogados de Girona aunque estén más cerca cuidado con esto entonces la siguiente pregunta es ¿pero tienes contenidos? y si me dices sí siguiente pregunta ¿tienes un catálogo muy grande? a ver no es igual el que tiene Amazon ¿vale? que el que tiene mis tres productos de veterinarios del gato del perrito y del chimpancé del hámster ¿vale? porque si tú vendes 10.000 productos como puede ser Amazon o puede ser Carrefour o puede ser Walmart o puede ser Marco o puede ser Disco o quien sea cuidado que ahí el tema de autoridad es muy distinto y ahí hay auténticos compañeros que conozco que son frikis de la programación y que programan a lo loco y te hacen un e-commerce espectacular ahí hay que contar a un SEO especialista en grandes webs porque van a hacerte un trabajo de marketing digital orientado a los megaproductos pero si no es el caso estás un especialista en autoridad digital que tus artículos te ayuden a escribirlos te ayuden a manipularlos te ayuden a actualizarlos continuamente porque ya no se trata tanto en publicar un artículo a la semana sino que yo por ejemplo ahora yo antes publicaba 3 a la semana ahora publico uno potente al mes pero actualizo los pasados y eso me ayuda a seguir generando tráfico con los antiguos y los que a Google le gustan los potencio más y los que no le gustan porque a lo mejor o son malos a la gente no le gusta o hay mucha competencia los dejo morir o los reutilizo de vez en cuando esto es distinto el mundo cambia por completo y si no quieres generar contenidos porque tú ni quieres hacer videos ni quieres escribir artículos ni quieres hacer fotos ni quieres hacer nada bueno pues no te compliques Paganini Paganini Pa Pa AdWords AdSense Pagar y tu dinero vale por vida a esas campañas y si no quieres pagar y quieres generar contenido pues trabaja en generar un contenido unos artículos unos vídeos que ya no vale cuando generamos un vídeo cuando un vídeo tiene autoridad ya no vale cuando hacéis un vídeo si os dais cuenta cuando hacéis un vídeo para youtube no vale empezar a decir hola me llamo pedro soy ingeniero y estar 20 segundos presentándote ¿por qué? porque la gente ya te ha pasado ahora un vídeo en youtube es quieres saber lo que es importante a la hora de hacer tu crema de espárragos este vídeo te va a gustar y ahí pones si quieres tu carpeta de música en tus 5 minutos tienes que captar la atención claramente para que la gente vea tu vídeo el contenido de la autoridad cambia por completo no es lo que se hacía hace 5 años que se ven esos edificios no, ¿verdad? quieres captar quieres hacer la mejor tarta de chocolate este vídeo te gustará quieres poner orden en tu vida este vídeo te gustará hay que captar con eso y entonces cuando se trabaja en la autoridad y generas hay que trabajar contenidos cuando no se trabaja en la autoridad habitualmente implementas tu web en 1 o 3 meses podéis hacerlo en wordpress podéis hacerlo en wix podéis hacerlo en php en django en lo que queráis ahí es cuestión de gustos lo que queráis y tenéis que tener en cuenta que si no trabajáis la autoridad amigos míos os va a gustar por más que os vendan el SEO os va a gustar os va a costar que el tráfico lo vais a generar por tráfico de pago paganini pagas en publicidad y entran a la web si no el tráfico orgánico que vas a organizar va a ser despreciable va a ser un 10% que es el tráfico de marca cuando buscan tu marca te van a encontrar ¿vale? ahora si hacéis un trabajo de autoridad serio donde vais a generar contenidos donde vais a hacer una serie de cosas importantes pues aquí hay que intentar hacer que nuestro contenido al final poco a poco ganará Google para que al final al final habrá que invertir un poquito en publicidad porque si no seremos invisibles pero podemos generar con el tiempo al final Google nos considera una autoridad y en esas palabras que queramos aparecer acabamos apareciendo y generaremos entonces trabajaremos por generar contenido y mejorar nuestro contenido no trabajaremos en meter campañas de publicidad lo loco que capaz de alguna vez pero en general la gente ya ganará nuestro contenido y a partir de ahí lo capturaremos para conseguirlo al cliente y lo que es importante que entendamos lo que es importante que tengamos insisto yo aquí he dado clases de esto es que hay tres niveles gestión de contenidos donde generaremos vídeos artículos fotos lo que sea que generaremos un paso segundo paso nuestro marketing digital que el marketing digital digan lo que digan el marketing solo genera oportunidades el marketing no vende yo sé que el curso es el que te dice no te vendo el curso de marketing digital y mañana vas a ser multimillonario el marketing digital el marketing no vende el marketing genera oportunidades quien vende es el comercial puede ser una venta asistida o asistida venta asistida como en el caso de si hay que vender un misil y os digo que yo he trabajado en empresas de software tipo info tipo van tipo microsoft cuando trabajas en una empresa grande tú no vas a un fabricante de misiles y le dices no pon tu plataforma e-commerce manda tu email y vas a vender misiles solo o vendes camiones solo no señores un camión se vende por internet te pueden ver hay que tener autoridad pero un camión se vende uno a uno hace falta un comercial pero vender un servicio de coaching muchas veces requiere tener una primera sesión gratuita un primer contacto o una cosa que te conozcan un vídeo que te conozcan la venta es asistida entonces después del marketing digital que puedes hacer como hemos dicho poniendo anuncios redes sociales ganando autoridades en google o pagando publicidad pasamos al ciclo de venta que os ha explicado Paco cuando han captado un mail del usuario han pasado un ciclo de ventas y ahí va otro ciclo de ventas un ciclo total donde se capta de que ese usuario interesado al final se enganche a ti te compre y al final sea el que te recomiende el marketing digital te sirve para ganar oportunidades pero después hay que hacer un ciclo de ventas oye que es ideal tener todo integrado lo sé pero no haya mis engaños porque yo he tenido clientes que han hecho muy buena campaña de marketing digital pero que después en su portal de internet en su e-commerce fallaba la pasarela de pago que es la parte parte operativa de ventas entonces claro a lo mejor tu inversión en publicidad ha sido fantástica ha sido maravillosa pero tu web no funciona tu e-commerce amigo mío o sea cuidado con esto lo quiero tener en claro para una cosa es que sepamos posicionarnos con autoridad con publicidad con redes sociales o con ya se ha olvidado la otra pero otra cosa es vender ya hay amigos míos eso es para otro curso porque lo de hoy lo de hoy que eran estas cuatro varias de acá lo de hoy como hacía el título el título era cómo promocionarse y posicionarse en internet en 2020 y yo de verdad amigos espero os haya gustado ahí tenéis un poco mi currículum soy ingeniero tengo un máster por el PSADE mi blog pues se ha hecho cuatro millones de visitas el año pasado amo internet lo amo amo internet yo doy además conferencias de motivación de felicidad un montón de cosas mucha gente me conoce por temas de coaching por libros y tal pero yo también en mi sangre está el internet el tal espero que os haya gustado esto que habíamos podido compartir yo he tutorizado proyectos he mentorizado proyectos si alguien necesita ayuda o necesita cualquier cosa manden un whatsapp y podemos empezar a hablar insisto es un mercado totalmente distinto formatear vuestra cabeza a lo que os he explicado y espero que os haya gustado doy aquí las gracias al COP he visto más de 150 personas conectadas en tiempo real para mí es todo un logro os agradezco muchísimo que hayáis estado invitándome a vuestra casa y ahora si no hay más problema yo tengo todo el tiempo el mundo para que me pueda responder a todas las preguntas que queráis yo voy a intentar descompartir mi pantalla para ver el chat porque quiero ver lo que estáis poniendo a ver si puedo hacerlo yo te quito vale perfecto ya tengo el chat ya os veo vale perfecto perfecto Pedro yo he apuntado bueno lo primero muchísimas gracias porque ha sido una charla súper interesante creo que has pasado por 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 lo más importante en cuanto en cuanto al marketing digital y y súper interesante yo yo tenía aquí alguna alguna pregunta que he anotado durante durante tu tu charla me quedo con alguna que ha sido no sé si a lo mejor es demasiado concreta vale tú tú nos vas diciendo ha habido varias personas cuando has hablado de los metadatos que han preguntado todos los metadatos que has hablado de que Google pues te posiciona en donde quieras aparecer en el buscador en imágenes que que era esto de los metadatos no sé si ahí nos puedes aclarar un poco vale tenéis que buscar structure structure data Google y ahí os saldrá ahora voy a por LinkedIn que he visto la pregunta si buscáis si buscáis structure data structure data Google aquí voy a compartiros un momentito aquí en mi escritorio a ver si puedo aquí hay una herramienta quien quiera navegar por esto que entráis en datos estructurados aquí de Google structure data testing tool buscáis en Google structure data testing tool y aquí cuando ponéis una web cualquiera la que queráis Google te va a ejecutar un test y te va a decir si tienes datos estructurados esto sale un poco del ámbito pero como veis aquí en mi web se ve un montón de cosas vale pues si ponemos aquí por ejemplo uno de mis artículos es vivir por ejemplo esto es uno de los frases de la vida aquí pongo uno de mis artículos para que veáis un poquito un ejemplo concreto un de mis artículos que está acá y se lo paso al detector de Google yo puedo preguntarle que tengo aquí datos estructurados y a él Google me va a responder insisto es un plugin en concreto que hay que meter esa maestra estructura de datos investigarlo y empezar a que meter por ahí estructuras de datos de recetas de personas de eventos es la última además se están poniendo ahora con muchos detalles del coronavirus de eventos de artículos fíjate yo por ejemplo tengo aquí datos del artículo y él ya yo ya le estoy explicando a Google que esto es un artículo y él ya le estoy explicando a Google cómo es la foto cómo es todo esta información es la Google si se la das fantástico si no se la das pues Google como todo dependerá si tu vecino la tiene si tu vecino la tiene pues lo pondrá adelante a tu vecino o sea es así yo os he puesto antes un ejemplo si buscáis valorar la vida pues si vais por ejemplo veis esto pues si me he puesto antes puesto esto que veis aquí estos son ahora no sale justamente el tema del momento la demo pues no sale porque esto es la demo que Pedro te odio y te voy a esto no sé si sale ahora bueno veis aquí estos son datos metastructurador insisto aquí os he dejado la web tenéis aquí la web de Structure Search Google Structure Data y podéis consultarlo en la presentación que está puesta ahí Linkedin me han preguntado Linkedin es de Microsoft no olvidéis es ejecutivo la red ejecutiva y es el enfoque que vais a hacer para Facebook pero más profesional es fantástico pero recordad que es publicidad que en Facebook como Facebook como en Linkedin como Facebook te obliga a estar posteando a diario para ser un influencer en Linkedin y cuesta bastante y te obliga en Linkedin por ejemplo hay una cosa no sé si la conocéis que se llama aquí está Linkedin Social Selling Index lo podéis probar y aquí os va a dar cuál es vuestro ratio vuestro ratio de presencia para Linkedin en cuanto a lo que sois de importantes en Linkedin con lo cual tenéis que tener muchos contactos tenéis que estar posteando como locos en muchos grupos tenéis que estar como eso si queréis ser un influencer en Linkedin si no como publicidad es igual que el Facebook o Google Ads ponéis publicidad micro segmentación y funciona bien si tu cliente es ejecutivo Linkedin perfecto si tu cliente aunque depende hay gente que no mira Linkedin si tu cliente es como he dicho un veterinario hay que irse a Facebook porque en fin pues un poco hay que aprender a sementar y es un mundo como todo más preguntas actualizados los artículos y las ponencias vale si actualizo sobre la misma publicación yo me puedo encargar de ir a una publicación me voy a ser console de acuerdo yo me voy a estar este artículo de acá me voy a ser console que si no tenéis el console lo podéis instalar ya es fundamental es gratuito además yo me voy a ser console y me voy aquí al informe y le pregunto en concreto oye puedo ver la evolución de toda mi web pero yo le puedo preguntar oye en concreto la página la que yo quiera en concreto de mi web esta página en concreto que tal ha ido los últimos meses y me dice para esa página para esa página que palabras está buscando la gente con lo cual fijaros que la palabra reflexión reflexiones de la vida pues que veo que la gente la busca mucho voy y la pongo por ejemplo yo ahora he hecho el otro día una página del coronavirus vale que podéis consultar acá vale podéis consultar acá si entráis en mi blog os gustará pero seguro que es una página muy bonita os voy a mostrar un ejemplo real para que lo veáis entro acá y veo un artículo de mi blog vale aquí veis lecciones de coronavirus vale si buscáis acá veréis que está acá he hecho un artículo aquí pues me ha gustado escribirlo bastante he hecho esto vale pues bien yo este artículo me he ido a Google Search Console y le he preguntado oye como es este artículo tenía tiempo pero este de la coronavirus fijaros se publicó hace unos días y Google ya me ha dicho que ha visto en él entonces no es lo que yo quiera es lo que Google quiere ver vale no es que yo me pues no yo quiero que todo el mundo que busca coronavirus me encuentre muy complicado pero fijaros que si buscáis en Google lecciones coronavirus esto lo estoy haciendo en tiempo real y buscáis imágenes estoy haciendo en tiempo real no sé si va a salir buscáis imágenes si busco mi nombre el otro día salía estamos un poquito esto cambia cambia en tiempo real muchísimo con lo cual esto es cambia mucho en tiempo real voy a hacer una a ver si soy suerte si no os pongo otro ejemplo bueno pues he perdido aquí vale he perdido acá pero por ejemplo si buscamos valorar si buscamos valorar fijaros que en valorar la palabra valorar la palabra valorar que es bastante genérica fijaros que sale ahí os hago yo yo tengo autoridad con esa palabra y os parece una tontería yo tengo entre 300 y 500 clics al día cuando buscan las imágenes la autoridad se consiste en textos imágenes vídeos google maps todo lo que para Google es importante y cuando ganas autoridad en Google hay que ganar en todos los sitios no es ah yo hago un artículo fantástico y va no entonces es importante actualizar tus artículos con lo que a Google le parece importante ir jugando con eso unos meses hasta que llegas a lo importante yo tengo un artículo por ejemplo que se llama vivir en Uruguay yo viví en Uruguay unos años tengo un hijo allá en Uruguay saludo a todos mis compañeros de Uruguay para mí Uruguay es mi casa vivo bastante tiempo del año ahí y aquí veis aquí me parece aquí merece la pena vivir o trabajar en Uruguay pues este artículo que está acá está hecho hace unos años ¿vale? y lo actualizo cada mes o cada dos meses lo actualizo 5 minutos 10 minutos ¿vale? este artículo pues me cambio la población o cambios y elecciones cambio algo este artículo me lleva 300 visitas al día a mi web entonces ¿qué hago? no es bueno es todo tráfico que potencio mi web entonces lo importante es detectar que ve Google en tu web y sobre eso escribir más y potenciarlo ¿vale? lo bueno es que recordar que la autoridad no solo es no solo es en Google recordar que estamos en YouTube también si alguien va a YouTube y busca vivir en Uruguay pues fijaros que este vídeo es mío está hecho hace 5 años hace 5 años esto veis esto es un clickbait este de esta señorita aquí tan simpática que se le sale y se le va a exportar algo eso es un clickbait utiliza muy bien la técnica de clickbait aunque hay que tener cuidado con eso porque luego a lo mejor este vídeo es un poco pretencioso y a lo mejor esto no te interesa pero fijaros que este vídeo mío es de hace 5 años ¿por qué Google me sigue poniendo? porque el mensaje es bueno está bien maquillado y hay una serie de técnicas bien utilizadas para que a Google le dé la importancia sobre eso preguntas un abrazo inmenso desde Medellín Colombia desde Enriquecedor Israel que es alguna pregunta que no me salta muchas cosas bueno pues justamente si había alguna pregunta relacionada con esto de actualizar Ada comentaba que que actualizabas o que se actualizaba en los posts y ya no lo acabas un poco de resolver actualizas alguna fecha algún contenido relevante metes algún párrafo más en el fondo ¿verdad? sí intento actualizar la información a ver hay que detectar que hay noticias que pueden ser simplemente hemos hecho la firma de libros en la casa del libro el día tal pues esas noticias de tu blog a lo mejor que yo pues en mi blog tengo 800 noticias yo si queréis os puedo mostrar yo en mi blog tengo 800 noticias ¿se vio mi escritorio ahora o no se vio mi escritorio? ¿se vio mi escritorio ahora? sí, ¿no? yo en mi escritorio yo en mi blog tengo 800 noticias que yo gestiono concretamente a nivel de autoridad bastante bien y de alguna forma me encargo de actualizar día a día yo he hecho un seguimiento muy excesivo a Google de lo que pone día a día y yo veo exporto día a día por cada mes por cada día voy viendo lo que a Google le va gustando y lo voy comprando día a día y voy viendo en qué subo en qué bajo pues mira hoy estoy subiendo en esto hay temas que son que son estacionales porque el verano es verano y el invierno es invierno pues hay consultas que depende mucho de la estación qué páginas son más vistas a partir de todo eso lo voy analizando todo porque es lo que hago con mis clientes a nivel de autoridad lo voy actualizando y le digo a mis clientes yo mismo en mi blog que lo utilizo de referencia cuál le está gustando más a Google en cuál hay más clics en cuál hay más crecimiento en cuál no y a esos clics que estoy viendo pues esos post pues voy viendo pues si decido los voy alimentando más los voy actualizando o si no tienen post o no tienen visiones y son antiguas pues a lo mejor voy y lo quiero decir un post de hace 5 años que ha perdido autoridad pues lo reposteo y me lo llevo de nuevo a postearlo de nuevo o sea ya no escribo tanto vale muy bien pues vamos cerrando hay una última pregunta que había que que opinas del hecho de Alexa y todo esto de que nos escuchen por el teléfono y que luego nos pongan publicidad no sé si el tema de Alexa y todo esto ahí has entrado o nos quieres comentar algo porque ha habido varias preguntas bueno yo me vais a perdonar yo no soy de Alexa o sea a mí para mí Alexa era el buscador y luego es una herramienta que antes se utilizaba en el marketing digital a mí me gusta Google o Google ok Google lo siento mucho yo sé que hay gente de Siri gente de Alexa yo soy de Ok Google fundamental fundamental yo os voy a poner un ejemplo de lo que es importante es importante estar actualizado si os dais cuenta hace dos, tres años empezamos con las búsquedas de voz entonces era muy importante que cuando tú decías quiero estudiar coaching vale pues hace dos, tres años yo recomendaba a los clientes de unas gentes que tengo bastante grandes que como Google Google el Siri o el Alexa lo que queráis la palabra no la detectaba bien pues agarraba y entonces era bueno etiquetar el artículo con 28 variaciones de la palabra coaching poner coaching chachin coaching y poner muchas etiquetas en el artículo ¿de acuerdo? porque eso hacía que Google como no sabía muy bien interpretar la voz pues ponía chachin y te aparecía eso y te lo enganchaba a tu artículo ¿vale? y eso hace unos años cuando no sabía mucho cuando había que hacerlo pues uno se dedicaba a poner etiquetas a lo loco con desviaciones de las palabras que poníamos en voz hoy en día desde el año pasado Google entiende y Amazon y demás entiende la profección el campo semántico se puso un ejemplo de textos y corrige textos y sabe y te no habéis visto que te pone cuando dices ¿qué es el coaching? y él te pone ¿quisiste decir coaching? ¿vale? con lo cual ahora la búsqueda de voz es fundamental y es importante usar el Seat Console para ver que está buscando la gente y sobre eso trabajar yo cuando quiero posicionar un artículo me voy a Google y veo que frase pone y al comienzo hasta que gano utilidad en ese artículo cuando a veces me ponen frases hechas las pongo en el texto ¿de acuerdo? con discreción no se trata de poner de repente un párrafo de 28 palabras aburridas ahí no 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 porque se te va a ver como dirían en la Argentina eso es muy trucho eso es muy de pirata ¿de acuerdo? pero se trata de poner esas pequeñas palabritas sueltas en los textos de forma que se llama SEO Copywriting que le guste a Google y Google detecte que hablas de eso entonces eso te ayuda mucho y es sorprendente de los efectos que se pueden conseguir muy bien Pedro oye pues nada si te parece vamos ya vamos ya cerrando de nuevo agradecerte agradecerte este rato y la generosidad que has tenido suscríbete al canal para estar más informado no olvides visitar pedroamador.com para conocer una nueva forma de ver el mundo